el sara 2500 shimano con la nueva estética carrete pequeñito para meterle trenzadito finito un carrete que pesa poquito bastante bonito y no es caro su besito y el fabricante nos dice que es un 621 un recoge 91 centímetros por huerta de manivela 5 rodamientos 240 gramos de peso y dice que tiene cuatro kilitos de frenos que por supuesto siempre tienen más vale shimano este carretito por lo menos los 89 kilos sin ningún problema bueno pues aquí tienen el sara 2500 que es precioso carrete de 240 gramitos chiquito para pinning un ligerito para rock fishing de maravilla